bueno vamos a hacer este ahora que es muy muy directo muy sencillo yo lo voy a representar si siempre invito a que hagan una representación este sería el plano pi una recta paralela vamos a imaginarla acá así y lo que yo voy a ver es que si esta recta paralela al plano pi tiene este vector director de el normal del plano tiene que ser perpendicular a la recta es más ustedes se pueden imaginar esta recta proyectada incluida en el plano de manera paralela una recta incluida en el plano siempre es paralela al plano y van a ver que este ángulo es de 90 grados también se pueden grabar en la memoria no está mal y decir que si él es paralelo al plano entonces entonces el vector director es perpendicular al normal entonces el vector director producto escalar junto por el normal debe ser cero y de acá voy a sacar la ecuación el vector director es y el normal es 1 2 3 quiere decir que k cuadrado más 1 k y k más 7 producto escalar por 1 2 menos 3 debe ser igual a cero menos 3 por esto menos 3 por k más 7 igual a cero y esto es una ecuación cuadrática una ecuación de segundo grado que si la resolvemos con la fórmula con la fórmula resolvente o como ustedes quieran me da dos valores de k y k 1 igual a 5 y k 2 igual a menos 4 si ya tengo esos dos esas dos soluciones vamos a hacer vamos a verificar ahora o sea que hay una recta x ya memoria 1 igual a esto vale 5 5 al cuadrado más 1 es 26 acá es 5 y acá 5 más 7 es 12 más 0 2 1 a ver este vector será perpendicular con este 26 por 1 es 26 más 2 por 5 10 es 36 menos 36 es 0 esta está bien o sea que esto cumple con lo que nos pide y con k igual a menos 4 poniendo menos 4 acá que me queda otra recta vamos a llamar así x2 16 4 al cuadrado más 1 alfa por 16 k vale menos 4 menos 4 y menos 4 más 7 3 será esta será esta a ver producto entre este y este 1 por 16 16 menos 8 8 acá hay algo raro 4 al cuadrado más 1 17 17 ahí sigue 17 por 1 menos 8 son 9 menos 9 es 0 listo ya está bien sencillito no hay nada raro en estas cosas si si